Yo no miraba ni el día porque mi cuarto era muy chiquito y solamente tenía la cama y para lavarme la mano y tomar agua. Fue un momento donde me apegué a Dios. Cuando Larry me llamó la primera vez sí me puse muy nerviosa y empecé a llorar. Ahora comprendo a mi hermano que también desgraciadamente está en la cárcel. Cuando ella me dice que detuvieron a Larry, pero ¿por qué? Le digo yo. Desgraciadamente fue algo malo para Larry, pero fue algo bueno para mí y para ella porque pudimos conocernos mejor. Vamos saliendo nosotros despidiéndonos de todo el mundo ahí en la cabina de radio y va entrando una sexóloga. Él es de 3, 4 de la mañana, yo a las 11, 12 ya estoy dormida. Yo esculco y esculco y tiene dormida nombre. ¿Será porque es que no puede? Próximamente viene un concierto muy grande aquí en Los Ángeles, California. ¿Por qué no nos vamos guiando en lo que tenemos el concierto del sábado? ¿Crees que esta fue una lección de vida? Ya te diste el papel del baño y se te aventó el papel del baño. Ya esto es más amarillismo que otra cosa. Larry, háblanos un poco de tu experiencia de la extradición. No, lo único que quiero es ya que acabe.